¿Qué va a tener de especial su presentación este viernes aquí en Club Nokia? Pues básicamente este viernes en Club Nokia es la primera presentación que tenemos los Rams por acá en Los Ángeles. Nunca antes hemos pisado plaza por acá y pues traemos un montón de sorpresas, trajes morados y toda la cosa, así que pues no te lo pierdas. Van a andar volando billetes, dicen por allá, billete de sobra, como dice la canción. Van a traer un pacón de billetes y lo vamos a mandar al público para que vean. ¿Cuál es el tema musical que más los distingue y qué es lo que piensan y esperan del público de Los Ángeles? La canción de billetes de sobra fue la que salió con el volumen 6 del Movimiento Alterado y pues ahorita la raza de Los Ángeles anda todo lo que da con la canción esa. ¿Cuál es el mercado natural de ustedes? ¿Dónde viven? ¿Por qué razón se han hecho famosos? Nuestro mercado natural somos originalmente por allá de Hermosillo, Sonora. Nos criamos en Phoenix, Arizona. Desde chicos hemos andado entre la raza, tocándole la malandrinada, la gente que trabaja también, claro que sí. Y por los corridos y los hechos, hablan más que palabras. Un saludo a todo el público de internet de parte de Los Rams. Al cenazo, macizo, el Movimiento Alterado, Remangado, Zarandeado. Un saludo a todo el público de Los Ángeles.